Esa la sana tostada, de la frente chorreadita A Chicago la trajeron, corona, cártel, su línea Mueve muy recio las patas, cuando se metía a las pistas Los dueños eran dos primos, de la piedad michoacán Márquez les decía muy serio, está fino ese animal En la cuadra de Angelito, lo estaban viendo entrenar Orgullosos de su yegua, le dicen la michoacana En el carril cuatro vientos, a la coquena enfrentaba Les dieron picos al cincho, o blanco pa' que apostara El compacuar es la monta, bien puesta entró la tostada Sin golpearle sus enancas, a la coquena ganaba En trescientas veinticinco, una sorpresa les daba Le amarraron dos carreras, dijeron que era la banda Se supo que allá en Durango, le había ganado a la siena La michoacana con faja, fue y le quitó la primera En la segunda corrieron, en el carril bocardease La michoacana en las riendas, se vino toda la tierra Y al final aquella banda, ya ni en la foto saliera Corrió dos de compromiso, al colosio de Chicago La primera se la dieron, después en el palomino La michoacana cobraba, era el plano, fue el destino En la barra de vieja cantina Hay un hombre tomando licor Me pregunto si tiene una pena O la desilusión con su amor Le pregunto y la copa se empina Y contesta, cual triste señor Se piensa casar, que seas feliz De veras que sea, dichiosa Se casa con él, destino tan cruel Es mi amor, será su esposa En la barra de vieja cantina Hay un hombre muriendo de amor Al cabo que ni quería India perra En la torre de blanca capilla Las campanas un día, las campanas un día anunciará La alegría de una boda de pueblo Las campanas un día doblará Cuando acabe aquel pobre diablo En su pena se que doblará Se piensa casar, que sea feliz De veras que sea, dichiosa Se casa con él, destino tan cruel Es mi amor, será su esposa En la barra de vieja cantina Hay un hombre muriendo de amor ¡Gracias! ¡Gracias! Vengase pa' arriba Aquí bailamos ¡Gracias! 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 Mañana, cuando el destino cambie tu suerte Y caigas entre las redes de un mal amor Sabrás que una baraja nos pega fuerte Al ver que nos faltan cartas de gran valor No niego que soy la tierra donde pisaste Traté de alcanzar el cielo, pero fallé Amores, muchos amores, sé que has tenido Y todos tuvieron venas igual que yo Te puedes quedar con todo tu amor fingido Que al fin ya lo de nosotros se terminó No niego que soy la tierra donde pisaste Traté de alcanzar el cielo, pero fallé Amores, muchos amores, sé que has tenido Y todos tuvieron venas igual que yo Te puedes quedar con todo tu amor fingido Y al fin ya lo de nosotros se terminó Y al fin ya lo de nosotros se terminó Tengo la banda pagada También 100 cajas de vino para cuando yo me muera Se la tomes, mis amigos, que me toque el torbellino Como si estuviera vivo Mis corridos preferidos se los voy a mencionar Que toquen 20 mujeres y el caso de Michoacán También la número uno y la del Chapo Guzmán Yo quisiera que mi caja alguien mera embarnizara De puro polvo y de goma me quedara tapizada Pa' cuando esté en el infierno darme dos o tres pasadas Aún ya después de muerto me cumplieran mis hermanos Que me echarán en mi caja unos 35 gramos Pa' llevarle a unos compas que aquí me echaron la mano Si San Pedro me regresa Porque llevo polvo fino Te diré que soy agente Voy a tener que mentirlo Si no paso en ese rato Paso cuando esté dormido Que en mi caja sea corriente Yo no quiero cosa fina Porque sé que en el infierno También debe haber madrinas Me van a poner el dedo Porque llevo carga fina Si San Pedro se convence De que pase el polvo fino Por eso le compro el puesto Entonces si ya le hicimos Le daré la entrada libre Pa' toditos mis amigos Ahí están De un rancho allá en California Salió un potrillo a la san Careto, pestañas blancas Que yo no había visto otro igual El riquidez y el registro Es hijo del quiardal En su enancatra y el fierro Marcadito con la Dos añero al kindergarten Llegaba al tercer lugar Allí enseñaba su clase Y una gran velocidad El friki en los salamitos Corrió en trescientas cincuenta Un diecisiete catorce Grado uno ya en las riendas Grado uno ya en las riendas Después sebró tres distancias No sintió la diferencia Música Si había ganado una puerta En la campión de la campión de la campión de la campión de los garros A los ligeros del mundo, de sangre, cuarto de milla, correría en cuatro cuarenta, él sabía lo que traía. Al arrancar de las puertas, el friki se adelantaba, con su fuerza y con sus ansias, y el coraje que se cargaba, el mejor tiempo en la historia, les puso en vista mojada. El friki es campeón del mundo, la prensa lo publicaba, a la cuadra de los reyes, santo Sichón lo llevaba, el gordo carga a una niña, que al caballo acariciaba. Aquí le traigo un caballo, pesa abierta de ligero, también traigo un maletín, a reventar de dinero, Soy Margarito Espinosa, y represento a Piedrero. Sé que tiene buen caballo, pero eso no me intimida. Lo que traiga de billetes, yo le doblo la tarifa, yo me llamo César Sánchez, de la cuadra Carolina. Solo miró dos caballos, pues los demás se rajaron, tal vez le tuvieron miedo, a mi gato americano. A mi y a mi talibán, no crea que nos ha asustado. Siente puertas disponibles, puedes coger la que quieras. Para ganar o perder, de las puertas la que sea, mi gato viene a ganar, yo lo espero allí en la meta. Pues no tendrá nada fácil, mi talibán no es dejado. No cuente aún los pollitos, la gallina no se ha echado, dejémonos de palabras, que ahí vienen ya los caballos. Margarito y César Sánchez, se saludaron de mano, su gato salió ligero, su talibán es un rayo. Cuando cruzaron la meta, los caballos empataron. De la cuadra tres hermanos, salió un caballo al azar. Ligero y de veras fino, ay que re chulo animal, donde quiera que ha corrido, no le han podido ganar. Le pusieron el trascabo, por órdenes de su dueño. En San Francisco corrió, con el Benao y el Moreño, bien clareados los dejó, que ni en la foto salieron. Despistando los relojes, no lo pudieron pesar. Lo retó el potosino, también el primo Pascual. Y otros que ahora, no me acuerdo, porque se echaron pa' atrás. Siempre jugaba parejo, nunca buscaba ventaja. Y en las doscientas cincuenta, daba claro, daba faja. Decía don Tabor orgulloso, mi trascabo no se raja. En el carril las antenas, corrió con el forastero. Su puerta quedó atorada, y el otro llegó primero. Solamente así le gana, a la buena no pudieron. En la revancha nos vemos, voy a cobrar mi dinero. Ninguno me había ganado, de treinta y nueve que llevo. Pero nunca se la dieron, porque le tuvieron miedo. El Tascabo ya se va, de las pistas se retira. Con treinta y nueve victorias, en forma consecutiva. Por kilos le dio billetes, al señor Tabor Medina. No pensaba despedirme. Pero al ver que te vas para siempre, he querido que esta noche, bien grabada se quede en tu mente. Los mariachis se despiden, mi guitarra bendice tu suerte. No hay en mi ningún reproche, porque sé que no es culpa de ti. Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón. Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales, nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar. Brindaré por el cariño, que por mi solamente has tenido. Porque el tiempo y la distancia, no los llenen de polvo y olvido. Y al final, con dos besitos, que te de muy juntito al oído. Te diré, que aunque te vayas, vivirás siempre dentro de mí. Sin mirar diferencias sociales, nos tuvimos amor de verdad, corazón. Pero son convencionales, y al mirar que no somos iguales, nos señalan lugares distantes, para ya no podernos mirar. Tenía estampada de ligero, era un moro su color. Su padre fue el jizpetuino, y su madre le gustó, me lo llevo a Chihuahua, dijo René Gabaldón. Música El tenampa le pusieron, era alegre y fachosón. Muy elegante en el surco, y nervioso en el cajón, lo asentaba el primo Jorge, y el priepito lo montó. Música De Oquinagay, de delicias, de Camargo y Satebón, de Cuauhtémoc, mucha gente, al tenampa lo miró. Y en Andamae, ese morito, a diez fieras les ganó. Música Fueron muy buenos caballos, los que en el surco dejó. El primero fue el pepito, el villano lo siguió. Al regalo de Cuauhtémoc, y al tío Juan los dominó. Música Atrás dejó tres caballos, al villano, al chiquilín, y al califas, que era bravo. No pudieron alcanzarlo, el moro andaba sobrado. Música Un tostado fue en palacio, que le sobraba dinero. Música En Aldamada, Bampaca, también Blancuellos perdieron. Música Y al tenampa y en Chihuahua, lo recuerdan por ligero. Música Para todos los bolitos, para todas esas chicas guapas que nos acompañan en esta noche. Música Nayarito estaba, bajando la sierra, camino rumbo a la costa. Música Allá en Villa Hidalgo nació la Corita, y es una mujer hermosa. Música Música Y al pedirle a aquello se me arrugó el cuerpo, cobarde, se me hizo poco. Música Si otra vez la miro, por Dios que le digo, le digo cuando la quiero. Música La traigo en el alma y no puedo arrancarla, y ando como un perro en celos. Música 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 Si otra vez la miro, por Dios que le digo, le digo cuando la quiero. Música 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 Caballos tapados si ya conocido, de donde quiera llegaba. Música 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 También apostaron y también perdieron, por no conocer la adolescidad. Música Música Y al otro algo y un paseaba. Música Música Y a su perra y la yegua y corona el caballo, era del pueblo las varas. Música Música Un traje de manta bordado en lazos, y un barralito de tela. Música Un bisol en su mula sacó cien mil pesos y los apostó a la yegua Por fin se vinieron, gritaba la gente y una vista se miraba Violenta la yegua se vino en las riendas y al coño dejó las trampas Un bisol en su mula sacó cien mil pesos y los apostó a la yegua Traeba seis kilos de goma y va rumbo a la frontera Está duro el contrabando de guerreros a Michoacán Por Guajaca y Tamaulivas, por la arena y juliacán Esa camioneta azul, Caimari y este magnesio La traía bien reforzada, por eso corría tan recio Por culpa del contrabajo, mucha gente está muriendo Unos están en la cárcel, otros se encuentran huyendo Un federal de camino, reportó a sus compañeros Se me escapa un gallopino, en mis sentes de guerreros Adiós camioneta azul, nunca te podré olvidar Un federal de camino, jamás te pudo alcanzar Un federal de camino, cada vez, por las noticias Nos vemos en mihibe, no en las riendas Esposito Yesen Acoltu cups Napoßen No en matrimax administración Arminax